¿Cree, Nona, que puede ser debido a esa dejación de sus barreras funciones del político actual? Es decir, ese cambio tan brusco que se ha producido, una época en la que vivió la propia Nona, en la cual había esa vocación de servicio, y una época como la actual, en la que parece que están huérfanos de la misma. ¿Se atreve, Nona, un poco a cenar cuáles serían los factores que han influido para esa auténtica metamorfosis? Yo creo que aún sigue habiendo en la política grandes políticos, que tienen la grandeza suficiente como para sacrificar sus prometedoras vidas profesionales, en las que ganarían muchísimo más dinero, pero la política se ha llenado de arribistas y de gente que ha hecho de la política una carrera de supervivencia. Y yo creo que ante ese hecho, pues la política ha desaparecido desde hace ya bastantes años en España para dar paso al electoralismo, que consiste en mirar a mañana, a ver si hay unas elecciones en el horizonte. Y cualquier actitud es válida si le sirve al político para ganar las elecciones, para mejorar sus resultados. Y de manera individual, la carrera de la gente que está en la política es para colocarse, para medrar, para tener una oportunidad. Hay muchísimos, muchísimos políticos y políticas que han hecho ya, se han instalado en la política. Que es como decir, me siento aquí, me acomodo aquí y ya lo demás me viene dado por añadidura. Yo creo que la clave está ahí. Y eso obedece en gran medida. Han pasado más de 30 años de democracia. Pero el espíritu democrático y las actitudes democráticas llevan mucho más tiempo enraizarlas en la sociedad. Y todavía hoy no hemos sido capaces de proyectar desde la escuela los valores democráticos de la Constitución. Es más, hay una gran parte del profesorado de enseñanza media, de enseñanza secundaria e incluso de primaria, que ningunean absolutamente la Constitución. Bueno, tal vez porque ni la conocen. Pues probablemente. Y hace poco tiempo había una hora de clase semanal para explicar la Constitución. La mayoría de los profesores de historia no la empleaban en eso. Entonces, no se trata de que por estudiar la Constitución se vaya a ser más demócrata, pero sí que se trata de difundir esos valores constitucionales que en este país han estado ausentes durante siglos. Si no los cultivamos, si no los transmitimos. Es curioso porque yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente. Pero si tomamos en la mano los primeros manuales de Educación para la Ciudadanía, hablaban de relaciones sexuales, hablaban de los distintos tipos de familias, no de los valores constitucionales. Y yo creo que la Educación para la Ciudadanía es exactamente formar ciudadanos, enseñándoles sus derechos, por supuesto, pero sus obligaciones. Porque si hoy España está como está, es porque muchos españoles, a lo largo de muchos años, no cumplen con las obligaciones que tienen que cumplir de lealtad a un país. De lealtad, que es de lo que se trata. Y digo a un país empezando por tu municipio, y siguiendo un poquito más arriba por la comunidad, y después por el Estado. Y eso es lo que yo envidio de otros países europeos, que sí que tienen enraizados esos valores, y que sí que los transmiten, y que se sienten orgullosos de ser daneses, o suecos, o franceses, con las diferencias que pueda haber en España, que son respetables, de las distintas culturas, de las distintas lenguas, pero ¿cómo no somos capaces de defender? Y decimos, llamándole al ministro de todo, porque habla de españolizar Cataluña. Pues no es solo que unos cuantos lo pongan verdes, es que España, la palabra España, se ha convertido en una especie de tabú. Cuando si tú no quieres aquellos valores, lo que representa España son valores, una cultura, una lengua comunes, etcétera, que se enriquecen con las otras autonomías, por supuesto que sí, pero si nos avergonzamos de eso, y parece que el que nombra el país se le pone cualquier calificativo, ¿qué proyecto en común vamos a hacer? Que no se trata de excluir a nadie. Yo lo dejo claro, que me dejen, que me dejen enseñar gallego, y que los niños lo aprendan, y que sean capaces de hablarlo, y de expresarse en él, por supuesto, y nuestros valores, pero yo también me siento, y soy española, y como yo, centenares de miles de gallegos que quieren ese proyecto, y que quieren compartirlo, el de España con el de Galicia, si todavía no sabemos qué somos, qué democracia vamos a construir. Bueno, yo supongo que en la referencia que hacía Nona podemos meter, en fin, incluso el comentario, bueno, el editorial, incluso que un periódico de gran tirada nacional hacía a raíz de unos informes policiales en los que los autores los trachaba de nacionalistas españoles, es decir, que de alguna forma tenía una idea de defensa de España, claro, un poco lo raro sería que tuviese una idea de defensa de Nicaragua, claro. O de Francia, claro. Claro, eso sería un poco más... Pero aquí se puede defender todo menos España. Un poco anómalo cuanto... Y no tenemos valentía para eso. No es una confrontación, es una defensa de los valores democráticos. ¿Por qué? Sí, sí, pero... Es que todos están en la Constitución, los de la solidaridad, los del respeto, los de la pluralidad. Si eso es un valor, si nadie lo niega. Pero también hay otras cosas comunes. Hay un proyecto en común de país, asentado en esos pilares que nos da la Constitución. No queremos hablar de eso. Queremos ganar elecciones. ¿Qué ha pasado en Cataluña con el señor Mas? Si no es más que intentar construir un pequeño imperio, a imagen y semejanza de una mini burguesía absolutamente insolidaria. Y, bueno, podemos aprovechar un poquito para comentarle a Nona, los políticos de ese momento de la transición, cuando se redacta la Constitución, los políticos en general, incluso los de CIO en particular, ¿eran como los actuales o tenían otra actitud completamente distinta? Mira, yo siempre sospeché que detrás de algunos había ese lado oculto, detrás de algunos. Pero había un colectivo importantísimo dentro de CIO, de Comerciencia y Unión Democrática de Cataluña. Siempre me he tenido contactos muy directos, porque he convivido muchísimo con ellos. Un colectivo mayoritario que compartía la idea de Cataluña con la idea de España, porque CIO es un conjunto, un conglomerado de partidos, como también lo era la UCD. Yo siempre sospeché de una rama que sí, que eran radicales. Pero, bueno, tienen derecho a existir. Nadie se lo niega, pero no a imponer eso. Que hay una cosa que no quiero dejar de decir. Es que eso, ese radicalismo, esa exclusión, nace en una escuela que está dominada al 100% por ese tipo de nacionalismo. Eso es lo grave en este país. Bueno, y bueno, y así a simple vista, y vamos a dar paso a la publicidad, supongo que ahí, ya incluso sin convivir con ellos, parece que se aprecian bastantes diferencias entre un Miquel Roca y un Oriol Puyol, ¿no? Bueno. Supongo que es como la Galaxia. Y a Antón Cañellas, yo los he conocido, vamos, directamente. Luego hay el otro sector ya, Puyol, que parecía un hombre moderado y colaborador, pues ha salido un Puyol que a mí me sorprende, porque yo le veía de otra manera, pero quizá me equivoqué en mi apreciación, como pasaba con Masía a la Vedra y... Bueno, pero había políticos catalanes de un sentido de la realidad. Siendo catalanistas, pero si se puede ser catalanista, galleguista, si se puede ser perfectamente compatibilizar ese sentimiento con el de sentirse español, igual que nos sentimos europeos, y eso no es excluyente para que nos sintamos españoles. Muy bien, yo creo que estamos aprendiendo muchísimo de Nona Inés Vilarino, que tenemos que hacer una pausa en la revisión de Farón, Saira Borgentí. Gracias.